Charco que salte, pa' agarrar tu mano que me tiene fe Guiso y sabrosura llevo tus aromas y tu ternura, hermosa mujer Mi árbol crece, tiene raíces, germina el fruto de bellos matices Mañana cuando parezca, llover, ríos encrecientes deberán nacer, ay niña A la luz de mi ventana bajaré a despedirme hasta un nuevo día Por la mañana Poesía ciega que huele a cebolla, coco, a cangrejo, a chillangua, a verde A millones de historias, cuentos de mar y ángulo A una vieja pensión de esmeralda, comerciantes y andantes A niños que decían ya, ya, oh ya, ya Guillita Ya, ya, oh ya, ya, Guillita 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 Guillita